Hola, hola amiguchis, ¿cómo estás? Bienvenida un día más a su canal Margie Natural. Amiguchis, en el video de hoy quiero compartir contigo cómo hacer un tónico de pimienta y clavos de olor para acelerar el crecimiento del cabello. También va a ayudar a las personas que tienen alopecia, que han perdido el cabello en ciertas partes de la cabeza por estrés o porque acaban de tener un bebé. Este tónico es buenísimo, a mí me ha ayudado mucho, ha sido una mezcla que en mí ha funcionado muy bien. Recuerda que si tú vas a utilizar algo que es nuevo para ti, primero debes hacer una prueba para ver si de pronto no te causa algún tipo de reacción que no vayas a ser alérgica a ese tratamiento que tú te vas a hacer. Es muy simple, solamente te lo aplicas en la parte de atrás y te pica o si de pronto te pones muy rojo, pues es mejor que no lo uses. Y recuerda que cuando uno está haciendo algo por primer vez, siempre debe ir empezando de menos a más. La cantidad que yo estoy usando en ese momento, la uso porque yo sé que mi cuerpo, mi cuero cabelludo, lo acepta bien. Pero si tú por primer vez lo estás utilizando, te recomiendo que rebajes la cantidad. Ok hermosas, espero que estén muy bien, que te estés protegiendo, que Dios te bendiga y te dejo con la receta. La pimienta es una especia que nos va a ayudar a fortalecer el cabello, acelerar el crecimiento, gracias a su alto contenido de vitaminas y betacarotenos. Ahora vamos a hablar del clavo de olor. El clavo de olor nos va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello, nos va a evitar el cuero cabelludo graso, nos va a evitar la grasa y también nos va a estimular el crecimiento del cabello por su alto contenido de vitaminas. En una olla vamos a agregar una taza de agua, a esta agua yo le voy a agregar 20 clavos de olor, pero recuerda tú tienes que empezar de menos a más y es la primera vez que vas a aplicarte este tónico, ya que estas especias son muy fuertes. Después de agregar los 20 clavos de olor vas a agregar una cucharada y media de pimienta negra. Recuerda, debes reducir la cantidad, yo le estoy aplicando estas cantidades a esta agua porque yo ya estoy acostumbrada a utilizar estas dos especias, pero si tú lo vas a usar por primera vez debes empezar de menos a más. Después de haber agregado las especias lo vas a dejar hervir o lo vas a dejar hacer ebullición por 10 minutos. Esto es para que la infusión quede bien concentrada de estas dos especies. Lo vas a tapar y lo vas a dejar hacer ebullición. Después de que dejas hacer ebullición, esto por el tiempo requerido lo vas a apagar y lo vas a dejar enfriar para después poderlo cernir. ¿Por qué lo queremos cernir? Porque no queremos ni los gránulos ni tampoco los clavos de olor, solo queremos la infusión para poderla poner en un gotero o en un spray. La forma más fácil, si tú no tienes un gotero o si no tienes un spray, lo puedes poner en una botellita plástica o en una botellita de vidrio y guardarla en la nevera. El hecho es que hagas este tónico para que veas que sí funciona. Si tú tienes problemas de caída de cabello, va a detener la caída de cabello. Te va a ayudar a acelerar el crecimiento. Si tuviste un bebé y estás quedando calva en las entradas o en partes se te está cayendo el cabello, te aplicas este tónico y vas a ver un cambio impresionante. Sin exagerar, este tónico es mágico y muy bueno. Ahora vamos a empezar a aplicar el tónico. Vas a empezar a dividir tu cabello, vas a ir aplicando tu tónico. Si tú no lo pusiste en un gotero, sino que lo pusiste en un spray, pues lo vas a ir aplicando, vas a ir haciendo masajes. Después de que termines de aplicarlo, puedes hacer el método de inversión para así ayudar a la circulación en tu cuero cabelludo. Hermosa, este tónico lo puedes aplicar en las noches, en el día. Lo puedes dejar 20 minutos, 30 minutos o toda la noche. Ya es tu decisión. ¿Cuántas veces a la semana lo puedes hacer? Pues si tú quieres hacerlo toda una semana completa, vas a ver cambios más rápido. Si tú lo quieres hacer 3 veces a la semana, pues los cambios van a ser muchísimo más rápido. Ya es tu decisión. Después lo dejas en tu cabello, lo dejas atuar y lo lavas con un shampoo. Como yo estoy haciendo, lo estoy lavando con un shampoo fuera de sales y sulfatos. Y agua templada. Este es el resultado, amiguchis. Un cabello brillante, un cabello liso. Y como siempre les digo, todo es constancia. Y si lo haces, vas a ver resultados positivos. Hermosa, si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas, a que me des un like y que compartas mis videos. Y a ti que ya estás suscrita, te mando un beso, un abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Les deseo de corazón que el universo siempre conspire a su favor y que Dios las bendiga. Chao, amiguchis.